ah no sino que aún lo estoy procesando porque yo tenía entendido que el punto y aparte era para cambiar de escena y como seguía ahí en el bar pero qué está diciendo cómo cambiar de escena no entonces si todo transcurre en un puto bar es todo así como un choclo no 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 fíjate en cualquier vas a ver mirar a ver por ejemplo acá en la a ver el cuento que trajiste vos ambos somos feos ni siquiera realmente ella tiene un pongo hundido de los ocho años cuando hicieron la operación mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia y acá vos fíjate si sigue hablando de ellos dos benedetti para qué carajo pone acá un punto y aparte entonces me quiere decir este está bien porque cuenta cuando se conocieron pero según tu criterio fíjate que acá no salieron del cine esto entonces tendría que ser un punto y aparte muchacho vez nos conocimos a la entrada de cine haciendo cola para ver en la pantalla dos hermosos cualquiera allí fue donde por primera nos examinamos sin simpatía pero con oscura solidaridad allí fue donde registramos ya desde la primera ojeada nuestras respectivas soledades en la cola todos estaban de a dos pero además eran auténticas parejas esposos novio amante abuelito vayan a ver todos de la mano del brazo tenían alguien soledad y yo teníamos la mano suelta y tripada punto y seguido nos miramos la respectiva fialdad de sí o no no cambiaron de escenario lo ves claro sin embargo no benedetti te manda un punto y aparte lógicamente porque ellos ahora pasan a otra fase tiene la mano suelta y tripada y ahora se miran ves lo mismo acá un plano no saben del cine pero pero es un plano para verlos entrar acá no salieron del cine estuvieron un horror y 40 minutos mirando la película por lo tanto tendría que ir acá no nada que ver ojo ojo bueno todo eso lo vas a aprender acá carlos no te hagas problema pero lo primero que hay que hacer como dice yo acá es sacarse las taras de encima me explico este cuento lo trajiste vos eso quería marcarlo como ejemplo y en este cuento no pasa lo que decís vos que tiene que pasar bueno eso que quede recontra claro ves acá por ejemplo a carvajal se deserró la garganta es un plano para carvajal como si dijera por ejemplo acá carvajal entonces se levantó para ir al baño lo mismo a carvajal se deserró la garganta hizo puños con su mano y podría apostar que se le dilataron las pupilas abalanzó medio cuerpo sobre la mesa y le arrebató la copa de vino de sus manos jurando y perjurando que le demostraría que él sí la amaba bebió completamente el resto tomó el cigarrillo y apretando con fuerza sus párpados lo clavó contra el dorso de su mano izquierda sintió como le llegaba hasta los huesos que en cualquier momento le atravesaría ahí el lector la va a sentir más ve sintió como la grasa ardiente le llegaba hasta los huesos que en cualquier momento le atravesaría con un esfuerzo mayor en los ojos sintiendo que casi las cejas se le removileaban con las pestañas contuvo las lágrimas ahora cualquier mujer habría salido despavorida del lugar en realidad en otra situación ella también bueno fíjate ves ahí un plano ves ahora cualquier mujer habría sido despavorida del lugar en realidad en otra situación ella también acuérdense que estas cosas de los puntos de aparte las pueden ver muy bien en el cine ves los los cambios de escena por ejemplo pero dentro del mismo escenario ella por ejemplo un plano para ella por eso digo un plano para que se entienda bien a través del cine siempre acordándose que estas cosas los directores de cine las aprendieron de nosotros esto no es una opinión está recontra comprobado que david war griffith uno de los pioneros del cine del cine mudo por ende del cine basó toda su estética cinematográfica en la narrativa de dickens eso es justamente la adaptación que tuvo que hacer de la gente acostumbrada a leer una historia escrita leer la historia ahora en imágenes ahora cualquier mujer habría sido despavorida del lugar en realidad en otra situación ella también a y otra cosa para para reafirmar la enseñanza de recién a esto saben cómo se lo llama en gráfica a esta a este tipo de cosas este tipo de cosas todo todo este choclaso se lo llama plomo para darte una idea de cómo este rechaza la mirada del lector ahora cualquier mujer habría sido despavorida al lugar en realidad en otra situación ella también pero luego unos segundos cabalajal pensó que ya era suficiente lo había intentado todo no es que lo intentó todo va para adelante lo había o sea fíjate vos estás en pretérito indefinido todo el tiempo se le cerró la garganta pensó que ya era suficiente lo intentó todo es decir cuando lo decís así va va la narración vas contando lo que intentó no lo había intentado todo me explico esto también tenerlo en cuenta lo había intentado todo y soltó el cigarrillo abrió los ojos y aunque borrosa divisó una sonrisa se limpió los ojos con la mano derecha y notó que no se equivocaba ella estaba sonriendo carvajal se paralizó quería levantarse tirar la mesa un costado con todo y vaso y hacer la suya pero seguían en el bar aparte de mover la ampolla sólo un centímetro le di una punzada de espinazo que tocaba ahora la respuesta se anticipó sin aviso ni en realidad palabra eriza un sonriendo tomó la mano herida y la besó fue uno de los labios más dulces de su vida un augurio del porvenir muy bien ves acá está perfecto el punto de aparte dejaron dos billetes sobre la mesa y se retiraron uno detrás del otro tomados de la mano como la casa estaba cerca ni pensaron si hubiese un carro y sólo trotaron hasta allá ella vivía en uno de los chalets construidos durante la migración de los clanes italianos cercado por una pared crema con una red de área que se extendía por toda la parte superior y una puerta de madera enorme casi del tamaño de una planta entraron apresurados constaba la casa vamos a poner ahí no no la planta no la no la puerta de madera enorme que es lo último que tenemos la casa constaba de tres pisos y se debe atravesar un extenso jardín para entrar completamente para entrar a residencia en la residencia ya lo tengo automático a los extremos laterales formando una clase de segundo cerco crecía en cantuta orquídeas mayas y otras flores inidentificables está la cantuta de la flor nacional de bolivia orquídeas mayas y otras flores inidentificables el pasto estaba atravesado por pequeños bloques de cemento alineados en dos columnas del centro de la puerta grande hasta el fondo creo que bueno eso es otra cosa para que sirve el taller de ver con qué ojo lo ve también el lector el pasto estaba atravesado por pequeños bloques de cemento alineados en dos columnas desde el centro de la puerta grande hasta el fondo además del camino de grava que nos conducía a la misma puerta corrediza de vidrio posiblemente la única entrada del edificio algo de esa composición extrañó a carvajal pero entre los efectos psicotrópicos del bosca pero entre los efectos del bosca combinado con los besos de elisa que besos ah o sea lo que pasa es que como así están entrando a caramelados lo estaba colocando ahí pero debería iniciar la oración el accionantes no claro exacto ves ves que uno va para atrás para ver dónde hubo un beso lo único que hacen es sonreír agarrar y besarle la mano herida y no dice más de carmelado no dice un carajo así como tenés que poner el chupi chupi algo de esa composición extrañó carvajal pero entre los efectos del bosca combinado con los besos de risa no terminaba entender qué era a medida que se acercaba a la segunda entrada ella empezó a desabotonarle el saco iba uno dos tres y el ambiente se lava él le quiso vetar las dos manos pero la ampolla en su izquierda le recordó la estupidez que había hecho antes aunque cada vez con menor intensidad que había que era aquello en ese indefenso y vacío jardín que pudiera ser tan amenazador ponelo acá entonces mira me no tenía entendido que era pero sonaba peligro entonces ahí el lector sigue para adelante cuando lee lo de amenazador no tiene que volver para atrás para ver dónde se sintió amenazado que había que era aquello en ese indefenso y vacío jardín que pudiera ser tan amenazador era ser resultar cruzando del intel y ella la cruzaron a ella también mira bueno estas cosas vamos a ver cuando vamos a estiro pero yo te voy avisando cruzaron del intel y ella de nuevo lo tomó de la derecha guiándolo a través del saguán subió las escaleras y se fueron directamente al dormitorio un canapé debajo de la ventana del cuarto se encontraba al costado un armario de triple puerta y este en frente de la cama matrimonial carvajal no pudo dar ni un paso más entendió por qué aquel garage le estremecía que era es garaje como es la puerta bien grande de madera antes creo que él mencionó que hay una puerta más pequeña que es por donde pasan los los las personas y la más grande para él aquella puerta de garaje en todo caso arriba le estremecía al igual que la cama ahora elisa estaba casada muy bien carvajal piso con fuerza se acercó a la pared contigo al armario ojo ellos conocí una chica soltera que dormía en una cama matrimonial no no significa nada esto ahora que es que él por ejemplo vea una es un calzoncillo de varón una corbata alguna pipa qué sé yo algo algo varonil este ahí se da cuenta de que la piba está casada carvajal piso con fuerza se acercó a la pared contigo al armario y se apoyó levemente no podía arruinar el momento imaginó todas las continuaciones y desenlaces posibles y en todas las que se encontraba con el marido también se encontraba con persecuciones puñetes o disparos y lo incorporó y le dijo elisa quien estaba tirada sobre la cama con los brazos por encima de la cabeza viendo a carvajal mientras sonreía que un rato iría al baño entró bueno ves por ejemplo acá entró y se paró frente al espejo entró en el baño y se paró frente al espejo sus rasgos no cambiaron los son más absolutos pero la imagen de la sonrisa más genuina que había esbozado en años lo hizo sonreír más más sereno acomodó como pudo todos los objetos que tiene su bolsillo la pistola con su sujetador la billetera las moneditas y el arete empezó a sentir frío de nuevo quería estar con el isa pero quería quitarse el saco algo no se sentía de todo correcto no era la imagen del marido se amarraría la pistola a la pierna y con alguna excusa evitaría quitarse el pantalón eso solucionaba todo le parecía raro como nosotros también que una mujer como elisa se haya fijado en él su esposo tenía un hermoso salé un carro carísimo bastante dinero en el apellido italiano incluso si fuera que un marido la engañó o que sea un vegeto disfuncional se habría vengado con él muchísimo más joven y radiante perdón los tipos que tenemos apellido italiano que en que nos privilegiados tenemos fama de seductores no lo que pasa es que esto sí lo he hecho más por influencia de ribeiro que o sea es el que más el autor que más me gusta y usualmente en perú al menos a los que eran a los criollos españoles cuando llegan los italianos especialmente en la zona de la sierra empiezan a formarse sus clanes no por eso mencionaba antes que ellos habían migrado si entonces los empieza bien a ver un poco más para arriba entre los un poco de pelea entre ambos de entre españoles y italianos hoy en la que siempre tenemos por el preeminencia los italianos no o sea para carvajal que sería alguien que está así lo veía siempre lo veía así como con un poco de cólera también esto hay que aclararlo acá lo voy a poner el gallego a leer porque ya tengo la garganta hecha mierda incluso si fuera que su marido la engaño o que sea un vegeto disfuncional se habría vengado con alguien muchísimo más joven y radiante no tenía sentido que se haya conformado con un grisáceo cuarentón aleatorio que conoció por casualidad en una taberna ni siquiera es que haya querido galantearla en primer lugar se sentó sin preguntar en su mesa sin ningún aviso y solo porque no quería beber su último trago solo claro ella estaba vencida de otra manera no habría respondido a sus vociferaciones contra las supuestas victorias y derrocas de la vida ni habría continuado todo hasta aquí sucedía algo más pero no podía descifrar exactamente qué se estaba tardando aún en esa situación su principal interés seguía siendo elisa colocó todas sus pertenencias en su bolsillo amarró el arma y salió un cuerpo de ensueño plateado bajo los últimos rayos del sol lo llamaba con el dedo y una voz melodiosa como una sirena seduciendo a un argonauta encantado la tomó entre sus manos y se empezaron a amar una buena parte de lo que ocurrió a continuación aunque me lo explicó y repitió con bastante detalle y algunas veces hasta con mímica me la reservaré pero en esta ocasión por cuestiones personales de todas formas usted ya debe estar bien informado del tema sin embargo debe saber que esa mujer era más amarga carvajal estaba excitado en todas sus acepciones posibles aquella noche liberó toda la energía que acumuló durante los últimos años la besaba por los pies subía por las piernas un día su cara en su vientre en su voluptuoso pecho y hasta se dio la desenfrenada libertad de lamerle el cuello sentir sus labios y le agarró la cabeza con pasión de repente elisa gimió de dolor pero se mordió la lengua al instante carvajal le preguntó qué pasó ella no le dio importancia al tema que sólo la había sujetado muy fuerte e intentó llevarle sus manos a su pecho continuaron carvajal se controló más ya no la sujetaba sólo la palpaba cada rincón y esconderijo nuevos le producían un irrefrenable deseo de seguir explorando como un niño con su juguete nuevo y la besaba más y más le besaba los labios las mejillas la nariz la frente las orejas esta vez fue un alarido y empujó a carvajal él le preguntó si de nuevo fue muy fuerte a lo que ella respondió afirmativa mentira otra vez él estaba teniendo sumo cuidado para que haya gritado así debía tener la oreja izquierda muy sensible no quería detenerse pero tuvo la sensación de que eso tenía relación con el frío que lo aquejaba antes le prometió que iba a ser mucho más cuidadoso y que por favor quería continuar no volvería a equivocarse sin verlo hacia los ojos con la cabeza mirando acá sabes que las cosas que se dicen y todo podés ponerlo así mirar para que tenga más aire todavía con millones de diálogo que hablen sin verlo hacia los ojos con la cabeza mirando a la puerta le respondió sin ganas dubitativa que estaba bien carvajal entendió que debía ser en extremo cuidadoso de ahora en adelante esta vez se aseguró de hacerle olvidar lo que había ocurrido elisa ya no se encontraba con la misma disposición que antes contó en su mente confusos minutos en los que no terminaba de entender si en el ambiente se respiraba interés o desiria pero él aprovechaba cada uno al máximo hasta que ya no pueda más cumplido el tiempo con la mano derecha le hizo para lo que sirven las manos derechas con la izquierda mientras la seguía embelesando con su tacto le levantó lento y delicado pero seguro el pelo tuvo que poner toda su concentración y esfuerzo por no sobresaltarse después de lo que vio un orificio medianamente inflamado y con una herida cicatrizante longitudinal hasta el borde se esforzó en mantener su respiración a un ritmo constante al igual que a su mano derecha primero tomó la derecha de elisa y luego la izquierda ambas contra la cama se arrodilló por encima de ella para realizar la última penetración enérgica inquisitiva y violenta le preguntó si su marido iba a volver pronto si iba a traer a qué fue lo que pasó a o sea como le el al inicio se menciona que el arete que tiene el arete que se encuentra con don ferrara y que tiene en este momento carvajales del elix y encuentra su herida a encuentra una herida en parte justamente superior de la de la oreja con de la oreja izquierda cuando están ahí entonces él asume que y además de que no estaba por ejemplo el el carro del marido que le parecía raro entonces él y que la herida la tenía bien sensible entonces él asume que justamente el el arete tranquilamente le pertenece a a ella que era que ya era había estado en el asesinato de don ferrara a bueno ponerlo acá porque si no o sea luego justamente creo que en el siguiente párrafo es cuando le empieza a tirar varias preguntas y le empieza es como que ya empieza a decir que empieza a entender que si que ya había sido la que había asesinado al no no lo diga a ver si si lo hubiéramos descubierto solos pero claro y al final es él se quedó a ver espérate el el sexo él lo tuvo digamos después con la mujer no es cierto o sea después del asesinato o antes después o sea primero viene el asesinato del marido él encuentra el aro en la mano del tipo si bien y después cuando está en la cama con la chica le descubre el aro arrancado de la oreja claro o sea la chica le descubre que tiene la cicatriz de que le había quitado don ferrara en su mano no no pero 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 un cachito la ciudad o sea no está la herida fresca el asesinato fue hace tiempo hace ponele dos días ponele si hace unos días entonces está cicatrizando perfecto o sea él está en la escena del crimen se lleva un arete como policía que es bárbaro después se secuestra con la piba y descubre y ahí se le arma todo en la cabeza bien vamos a ver cómo viene acá entonces de acá hasta el final sin borrar los ojos con la cabeza gacha mirando a la puerta le respondió sin ganas administrativa que estaba bien carvajal entendió que debía ser en extremo cuidadoso de ahora en adelante esta vez aseguró de hacerlo bien lo que había ocurrido elisa ya no se encontraba con la misma disposición que antes él contó en su mente confusos minutos en los que no terminó de entender si en el ambiente se respiraba interés o desidia pero él aprovechaba cada uno al máximo hasta que ya no aprovecharía hasta que no pudiera más cumplido el tiempo cumplido el tiempo ya habiendo acabado los dos quiere decir puesto no está en el hotel o sea como dice contó en su mente confusos minutos se refiere justamente que quiere que elisa quiere que se olvide de lo de la segunda porque ya está en él ya está más en alerta y es por eso ya le está pasando las ganas y pero no está para contar minutos uno dos tres cumplido el tiempo con la mano derecha le hizo para lo que le hizo le hizo para lo que sirva la mano derecha que básicamente la más turbó con la mano derecha yo con la mano derecha lo que estoy haciendo es usando el mouse en este momento con la izquierda mientras se iba emberezando con su tacto le levantó lento y delicado pero seguro el pelo tuvo que poner toda su concentración y esfuerzo por no sobresaltarse después de lo que vio un orificio mediante inflamado y con una herida cicatrizante longitudinal hasta el borde se esforzó en mantener su respiración al ritmo constante al igual que su mano derecha primero tomó la derecha del iza y luego la izquierda ambas contra la cama se arrodilló por encima de ella para realizar la última penetración energía inquisitiva y violenta le preguntó si su marido volver pronto se iba a traer amigos porque se llevó su carro y ya negaba le preguntó si se había sentido sol a mucho tiempo si sentía que aliento a todo esto también aquí lo directo lo puede mandar le preguntó si su marido volver pronto se iba a traer amigos porque se llevó su carro ella negaba le preguntó si se había sentido sol a mucho tiempo si sentía que alguien alguna de la moh ella afirmaba porque estaba en el bar donde había estado antes ya dudaba si ya lo había engañado si el otro hombre se llevó el dinero ella forcejeaba le habló del arete si ella había extraviado uno ella pateaba casi perdió el equilibrio aún ejerciendo presión tomó la pistola de su pantorrilla de la victoria que se detuviera todo esto tiene que ir al estilo directo si no está siendo contado al estilo directo me refiero con los guiones de diálogo ella paraba Santiago Carvajal continuó después Elisa siempre fue lo principal que tuvo en mente le preguntó si le estaba gustando ella lloraba terminó se levantó se vistió y después Elisa estaba rendida sobre la cama húmeda sola no he vuelto a saber de Carvajal ni de Elisa tampoco nunca apareció en los periódicos aunque eso no indica nada pues con tantos casos similares no alcanza espacio para todos y se pregunta si alguna vez le dije a Carvajal quién era yo debe saber que no no fue por nada usted se imagina simplemente que yo no no esto lo del final es incomprensible yo es más yo tengo una cosa quien a ver quién es él quién quién era yo el que narra así el en un momento en la cuando están discutiendo le se refiere a que y antes lo que mencionaba es que la mujer había estado con otro sujeto y que cuando le pregunta si el otro hombre se llevó el dinero si ya lo había engañado antes el sujeto que se que era el que había estado como cómplice con ella era el que no 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 este acá lo tenés mirar un cuento no es una adivinanza yo realmente descubrí no es que descubrí supe que que la asesina fue ella pero ahora me sigues él fue porque lo dijiste vos hace una cosa mirar toda esta zona del final ponelo con nombre y apellido directamente acuérdense que los grandes autores no no andan con adivinanza como para que el lector se quede pensando en el cuentazo de ese hombre de esquina rosada como de Borges se ve perfectamente dice entonces Borges aquel cuchillo que solía llevar yo acá abajo en el sobaco no y vi que no tenía un rastrito de sangre lo que le está diciendo al lector es que él lo mató al al este al asesino del del amo de todo el lugar digamos el hombre de la esquina rosada no hay ninguna duda o sea hay un libro hay un espacio para que el lector se meta pero no un espacio incógnito tipo adivinanza porque si no no se va a entender me explico bueno esa esa tarea es la que te toca para la vez que viene el ojo el cuento es bueno lo vamos a trabajar no lo abandone el cuento es muy bueno porque lo vamos digamos descubriendo junto con él que el tipo digamos el cal ferrara el marido le arrancó el arete ahora escuché una cosa escuchamos un segundito que el tipo del arranque se le vea la cicatriz en el aro no es índice de que es ese mismo aro puede puede ser cualquier herida pero qué pasa cuando él ve esto hacerlo si no lo hiciste porque no lo no lo se me perdió pero si no lo hiciste hacerlo escuchen bien que él vaya descorra la el pelo del otro élix y descubre un arete idéntico está porque de esa manera si decime no 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 está diciendo que que si lo entendía para que tenga una pista más clara de que había sido la claro porque el tipo fíjate yo me acuesto con una chica resulta que tiene una cicatriz en la oreja digo esta la asesina yo qué sé ahora si le veo por una sospecha le veo la otra oreja y le descubro que tiene un por ejemplo tiene una calaverita con diamantes verdes de escribirlo también el puto arete ves pues una supongamos tiene una una un cuchillo tumi precolombino bárbaro y después el arete también es otro tumi uy vaya casualidad entonces ahí el lector no va a tener ningún problema en entender que está si no la asesina la anda raspando eso por un lado con eso va a quedar claro el diálogo por otro y por el otro para ir terminando ya fíjate bien carlos filares de aclarar qué es lo que pasó acá quién era yo debe saber que no no fue por nada usted se imagina siempre que no soy de cobrar favores no se entiende no se entiende tratar de revelar eso también aunque yo te digo que para mí digamos insisto con esto ojo con las adivinanzas en literatura es preferible que sobre información y no y no que falte información concretamente eso es lo que tengo para decir mejor que sobre información y no que falte porque si sobra la hacer la remanamos después pero si uno por miedo a que el lector entienda las cosas no no es que tener miedo por eso el lector tiene que entender y tiene que entender bien lo que uno le quiere decir porque si no no hay cuento y vos pasa esto que tenemos acá que uno se pierde y no sabe muy bien qué pasó en el final está bueno muy jugoso de este cuento yo te pido si me autoriza por favor a ponerlo en el canal porque la gente va a aprender de todo como está pasando últimamente así que si me decís que sí lo hago sí me parece bien bueno muchas gracias bueno muchachos preguntas tanto carlos como compañeros cómo ven la cosa está todo perfecto yo quería preguntar en la parte cuando se utilizan los o sea los paréntesis se utilizan como los guiones largos excepto cuando ya hay otros guiones largos mira está todo clave esa manera mira la pregunta es muy buena el cuento anterior lo usamos cuando o en este fue que se ponía colorado acá está mira efectivamente yo lo tuve que usar acá miren el guión de diálogo también se lo llama raya también se lo llama guión largo o sea guión de diálogo guión largo raya no confundir con este que es un guión corto este guión es igual para los parlamentos del personaje para las acotaciones del narrador y para las situaciones en donde hay que poner un paréntesis como pasa acá que yo metí acá una paréntesis con guiones ahora le pregunto a mario cegarra que seguro me la contesta perfectamente marito porque acá le puse paréntesis y no guiones largos para que no se confunda y tener en orden claro exactamente esa es la respuesta sabía que le iba a contestar pues si yo le pongo así 14 horas le pongo así el lector dice pero como si acá el código está para el parlamento y para la cotación que es esto una acotación dentro de una acotación y si a entonces pónganmela de otro modo con paréntesis muy buena pregunta está bien contestada está clarito si yo le entendí cuando tienen las otras rayas se utiliza el paréntesis perfecto lo mismo pasa muchachos cuando uno la noche de los feos es un cuento ponerlo así lo lo mismo pasa cuando uno por ejemplo tiene un prólogo supongamos todo en itálicas no un perdón un prólogo una contratapa todo en itálicas y esto que naturalmente supongamos que fuera una novela en un cuento sin comillas todo en itálicas porque al editor se le cantó que lo las contratapas tienen que ir en itálicas fenómeno y cuando aparece algo bien naturalmente van itálicas que se hace con eso como se pone con la letra normal más verdad exactamente la letra normal se llama redondas esto se llama redondas redonda es cuando no es bastardilla ni negrita ni subrayado ni nada redondas es la normal lo ven bueno perfecto bueno amigos esto este programa solamente fue posible gracias a la autorización de carlos silares de manera tal que le damos un fuerte agradecimiento ustedes quédense con nosotros en el taller de corte y corrección comenten compartan la ike en y bueno todo depende de la buena voluntad de ustedes les mando un gran abrazo y la seguimos en esto que es canal taller de corte y corrección y si quieren trabajar conmigo como nuestros compañeros que hemos visto recién llámenme escríbanme a esta dirección que le dejo abajo un gran abrazo hasta luego y y y y y y y